Sí, yo creo que es muy... es bello que sientan que estás ahí, ¿no? O sea, no puede ser que nosotros estemos cantando las alabanzas de las redes sociales y de las cosas así y tal, y para que luego terminemos siendo tan fríos como siempre, ¿no? Yo creo que es bonito acercarse a la gente. Y es que antes me preguntaban, no, oye, el éxito tal, porque ya el sencillo ya es número uno en no sé cuántos países tal, pero el éxito de verdad es cuando alguien te cuenta la emoción, lo que has sentido, o ves la reacción de la gente cuando tú le contestas una carta o cuando tú les dices algo, cuando tú puedes conectar, ¿no? O sea, esa cara, esa felicidad de esa niña, para mí ese es el éxito. Bueno, es que realmente es muy cinematográfico. Nosotros buscábamos esta imagen muy de Hooper, ¿no?, del pintor norteamericano. Nos parecía que representaba muy bien esa parte que estábamos hablando de abstracción, ¿no? Si te fijas, hay fotogramas, por ejemplo, en una escena que hay, está un hombre y una mujer cenando con un cuadro detrás, que si paras ese fotograma es un cuadro de Hooper. Y casi no sabes diferenciar si es un cuadro o es un fotograma, ¿no? Y entonces, este, queríamos representar esa parte más fría con esa imagen y con ese colorido en concreto, ¿no? Pero también luego el cine americano nos ha enseñado tanto de la parte emocional, ¿no? Porque eso es así, entonces... No, el 19, el año que viene... ¿El 19? Sí. Vamos a sacar varios sencillos antes de sacar el disco. Ya ha cambiado un poco la forma de sacar los discos, ¿no? Necesitas sacar varios sencillos porque una vez que se saca el disco ya se abre, ya no hay manera de controlar absolutamente nada las canciones, ¿no? Entonces, bueno, antes en los primeros discos yo podía componer en un avión, en un hotel. Ahora me tengo que meter al estudio y con mis sonidos, mis instrumentos y darle forma. Con Sirope. Este disco es muy distinto a Sirope. Es muy distinto. O sea, es mucho más ecléptico. Aquí juego un poco con todos los estilos musicales que a mí me... Que llevo en mi sangre, ¿no? Y entonces aparece la música cubana. O sea, yo me hice el test de ADN este, por cierto. Entonces tengo sangre... Tengo 45 de español, 20 de italiano y 10 de cubano, entre otros, ¿no? Mexicano, filipino, peruano. La parte filipina me produce curiosidad, pues no sé de esa edad. Pero la parte esa cubana, yo no entendía por qué la música italiana y la música cubana me gustaban tanto. Hasta que, claro, dices, bueno, es que está en tus genes. Totalmente. Entonces, claro, la música española, el flamenco, la parte flamenca, la parte de la música italiana y la parte de la música cubana. Todo eso está representado dentro de este disco. ¿Qué efecto son? A mí la experiencia de los estadios me gusta mucho. Me parece que, además, los fans lo agradecen también. Esos espacios tienen algo especial, ¿no? O sea, en nuestro imaginario están los estadios como el sitio para hacer conciertos, ¿no? Después, claro, nos hemos vuelto muy chibaritas. Nos gusta ver a nuestro artista en un teatrito de 600 personas también o en sitios de 10.000, 5.000. Pero los estadios tienen algo, ¿no? El público ruge, es como que es parte del show, el propio público, ¿no? Entonces, la experiencia del Más en Más fue muy buena y queríamos repetir de alguna manera, aunque aquello fue único, ¿no? Pero hacer cuatro grandes conciertos en Wanda, en Madrid, en el campo del Betis, en el campo del Elche y en el campo del Mario. Para que la gente disfrute. ¡Gracias!